Capítulo 22, versos 6 al 8, Hechos 22, versículos 6 al 8 Pero aconteció que yendo yo al llegar cerca de Damasco Como a mediodía de repente me rodeó mucha luz del cielo Y caía al suelo y oí una voz que me decía Saulo, Saulo por qué me persigues Yo entonces respondí quién eres Señor Y me dijo yo soy Jesús de Nazaret a quien tú persigues Esta noche el Dios de lo imposible te está diciendo Yo soy el Dios de lo imposible Hoy esta noche ese Dios le está diciendo a tu enfermedad Yo soy el Dios de lo imposible a quien tú estás persiguiendo No creas que estás en ese cuerpo me estás persiguiendo a mí Saulo de Tarso estaba convencido De que él tenía la plena verdad y la pura doctrina Por eso que yo siempre digo es muy peligroso que usted se encuentre con la iglesia correcta Con la doctrina correcta y no se encuentre con el Dios correcto Alguien está aquí por favor Y el Señor me decía mientras oraba Hay gente aquí que se ha encontrado con la iglesia correcta Hay gente aquí que se ha encontrado con la palabra correcta Pero esa gente todavía no ha buscado al Dios de lo imposible para cambiar su vida Cuántas veces hemos oído palabra de fe y todavía seguimos enfermo Cuántas veces hemos oído palabra de prosperidad y todavía seguimos en pobreza Cuántas veces hemos oído palabra de liberación y todavía siguen atados Cuántas veces hemos oído palabra de poder y todavía no ha acontecido en nosotros ¿Sabe por qué? Porque lo importante no es encontrarse con la doctrina o con la iglesia correcta Lo importante es que cuando tú llegues a ese lugar correcto Te encuentres con el Dios de lo imposible que se está predicando en ese lugar Saulo de Tarso iba camino a Damasco Él mismo nos cuenta su testimonio y dice yo iba camino a Damasco Y en el verso 3 y 5 dice yo de cierto soy judío Nacido en Tarso de Cilia Pero criado en esta ciudad Instruido a los pies de Gamaliel tenía la doctrina correcta Estrictamente conforme a la ley de nuestros padres Celoso de Dios como hoy lo sois todos vosotros Seguía yo este camino hasta la muerte pretendiendo entregándolo En cárceles a hombres y a mujeres como el sumo sacerdote también es testigo Y todos los ancianos de quienes también recibí cartas Pero los hermanos y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén También a los que estuviesen allí para que fuesen castigados Y de repente diga conmigo de repente Se encontró con el Dios de lo imposible Que le tiró por debajo toda la doctrina que él quería Creía que era lo suficiente o lo poderoso Quiere que le diga una cosa La doctrina y la iglesia no podían cambiar a Pablo Fue solo hasta que él tuvo un encuentro personal Con el Dios de lo imposible Él la leía, él la predicaba, él la defendía Pero él no tenía un encuentro con el autor de ella Es bueno que la escuchemos Es bueno que la prediquemos Pero el Señor quiere que tengamos un encuentro Con ese Dios Que cambia las imposibilidades en posibilidades La iglesia está viviendo muy por debajo Del precio que pagó Jesús en la cruz del Calvario Por ellos ¿Alguien está aquí? Es ilegal Escúcheme lo que le estoy diciendo Es ilegal Que usted en su cuerpo Este cargando una enfermedad Que Jesús cargó Se lo voy a volver a repetir Es ilegal Que usted tenga en su cuerpo Una enfermedad que Jesús cargó Mi Biblia dice Que por sus llagas Hemos sido nosotros curados Mi Biblia dice Que el sacrificio de Jesús Satisfizo los requerimientos del Padre Lo que el Padre requería Jesús lo pagó Entonces todo lo que usted esté cargando Ahora mismo Que no sea de Dios Es ilegal que esté en su cuerpo Y Satanás se vale de ilegalidades La frustración en los problemas Las enfermedades Las escasez Que usted tiene Es ilegal Porque ya hubo alguien que pagó Se hizo pobre Para que usted y yo Fuéramos enriquecidos Ya hubo alguien que legalmente Se enfermó Para que usted y yo Fuéramos sanados Hubo alguien que legalmente Sufrió el abandono Para que usted y yo Jamás estuviéramos abandonados Hubo alguien que legalmente Fue perturbado Para que usted y yo Tuviéramos paz Pero donde está la iglesia Tiene que pararse Y tomar su lugar de autoridad Y decir yo tengo el Dios De lo imposible Yo tengo el Dios Que pagó por esto Yo no sé si usted quiere irse Hoy de nuevo con su enfermedad Yo no sé si hoy usted quiere irse De nuevo Con su turbación Pero lo que yo sí sé Es que yo vengo Con el poder del Espíritu Santo Para que no salgas de aquí Con esa enfermedad ¿Alguien escuchó lo que yo estoy diciendo? ¿Alguien escuchó lo que yo estoy diciendo? El diablo también lo está escuchando Si usted se conecta conmigo Gracias Si usted se conecta conmigo Vive Jehová en cuya presencia estoy Que usted no se irá de aquí enfermo Vive Jehová en cuya presencia estoy Que usted no se irá aquí De aquí atado Vive Jehová en cuya presencia estoy Que usted no se irá de aquí Del mismo modo en como usted entró Usted hoy se convierte en un testimonio Del Dios de lo imposible El Señor me decía Ya es tiempo de que Testimonios del Dios de lo imposible Comiencen a escucharse Hasta ahora hemos escuchado Meros cuenticos Y perdóneme la expresión Pero esta es una iglesia de poder Jesús nos habilitó de poder Jesús nos capacitó Les doy poder y les doy potestad Tenemos autoridad legal Y podemos forzar también Dos cosas podemos hacer Las dos bajo el nombre de Jesucristo El diablo ha entrado a tu cuerpo físico Por la fuerza Pues hoy lo sacamos por la fuerza El diablo ha entrado a tu finanza Por la fuerza Pues hoy lo sacamos por la fuerza El diablo ha entrado a tu familia Por la fuerza Pues hoy lo sacamos por la fuerza Cada vez Que hay una ausencia De un encuentro verdadero Con el Dios de lo imposible Cae una lluvia de legalismo ¿Alguien está aquí? Saulo de Tarso Tenía la instrucción Tenía la capacitación Pero le faltaba algo importante La habilitación del cielo Hello De nada nos sirve Honestamente sin ofender a nadie Tener la capacitación De nada nos sirve Tener la información Sin tener La habilitación de poder del cielo Dos cosas Que ocurren cuando predicamos del reino La primera Es una palabra de poder Es una enseñanza de poder Y la segunda Son señales de ese poder La iglesia No ha agarrado ninguna de las dos Porque los que llaman reino No está cerca del reino Pero Dios nos ha enviado a nosotros Para que a través de nosotros Sea manifiesto el reino de Dios Como lo hizo Jesús Como lo hizo Juan Como lo hicieron los otros apóstoles Pero ninguno de ellos Lo pudo hacer Sin tener un encuentro Con el Dios de lo imposible Usted no va a creer En ese Dios de lo imposible Hasta que usted tenga Una imposibilidad Que Él la haga posible ¿Alguien está listo para eso? Y cuando usted le toca Ser un testigo Cuando usted le toca A ser un protagonista Del Dios de lo imposible Nadie le puede cambiar Ese encuentro que usted tuvo Con el Dios de lo imposible Pero Sin imposibles No hay gloria ¿Sabe por qué usted tiene Ese imposible Que lo ha estado haciendo Llorar todo este tiempo? ¿Sabe por qué usted tiene Eso que lo ha tenido Llorando? No porque Dios sea malo No, 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 no Si no es porque Hace falta un imposible Para la manifestación De la gloria ¿Alguien está aquí por favor? Ese imposible Que usted tiene Es para que la gloria De Dios se manifieste En usted Y en su familia En este día Pero que nos ha dicho La religión Eso es por tu pecado Mi pecado ya fue pagado No lo puedo pagar dos veces ¿Alguien está aquí por favor? Diga mi pecado Ya fueron pagados ¿Usted honestamente cree eso? Viva la altura de eso El problema con la iglesia Moderna es Que se cree en toda La condenación del hombre Pero le cuesta creer La liberación de Jesús Es más fácil creerse La condenación del hombre Y caminar de acuerdo A la condenación del hombre Que creerse Y caminar de acuerdo A la libertad en Cristo A la cual usted y yo Hemos sido llamados Por lo general Por lo general Los hombres que predican Condenación No se han encontrado Con el Dios De lo imposible Todavía son Saulo No han pasado A ser Pablo Tienen doctrina Tienen conocimiento Y usted lo ve Como escriben Para refutar Cada uno de nuestros mensajes Como que si eso Nos interesara Por eso Pablo Le digo Cuando vine a vosotros No vine con Con palabras persuasivas De humana sabiduría Sino con que Con demostración De que Usted sabe Lo que significa Demostrar Poner De modo visible El poder Hay que verlo Usted puede tocarlo Usted puede manifestarlo Pero cuantos Palabreros Hay en los púlpitos Predicando de poder Y no manifiestan Ese poder Dios no llamó A nosotros No solo a hablar Del poder Sino a demostrar Ese poder Porque el reino De Dios No consiste En palabras Sino en poder Y alguien tal vez Dirá Las palabras Son poder Conozco muchas palabras Que están vacías No mueven Nada Ni a nadie Pero cuando La palabra viene Del trono De Dios Dentro de usted Usted puede sentir Que se está moviendo Algo Dentro de usted Usted empieza A tener una expectativa De que es lo siguiente De que es lo que va a pasar De que es lo que viene Tal vez usted llegó aquí A ver que pasa Tal vez usted llegó aquí Porque el viernes Tengo que marcar asistencia Porque yo no puedo Faltar un viernes Si esa fue tu expectativa Espero que antes que yo termine La cambies Para que pueda ser testigo De un milagro creativo Siempre le digo A la gente En la iglesia Equivale a perder el tiempo Si usted viene A la casa de Dios Sin una demanda Usted puede estar Todos los servicios Aquí Pero si usted No trae una demanda Usted se va a ir igual Usted perdió su tiempo Usted complació Al pastor Que lo vio ahí Usted complació A los líderes Que lo vieron ahí Pero a quien usted Tiene que complacer Realmente Usted no lo ha complacido Porque el espera Que cuando tú Te acerques a el Creas que el existe Y que el te va a dar Lo que tú buscas Porque no hay milagros En la iglesia Porque no hay demanda De ellos Porque no hay manifestaciones De poder Porque no hay demanda De ellos Usted se va a llevar Esta noche Lo que usted demande De aquí Alguien está aquí Usted se va a llevar Esta noche Lo que usted Se atreva a sacar Del espíritu hoy Usted se va a llevar Hoy de aquí Lo que usted Tenga expectación De recibir El predicador Por más que quiera Darle todo lo que trajo Y metérselo No lo va a poder hacer Porque usted Tiene que demandarlo Usted tiene El código de entrada Usted es el que Lo está pidiendo Romanos 8 3 dice Porque lo que Era imposible Para la ley Diga conmigo Era imposible Por lo que Era imposible Para la ley Por cuanto Era como Era la ley Era débil Por la carne Dios Enviando a su hijo En semejanza De carne De pecado Y a causa Del pecado Condenó Al pecado En la carne Para la ley Era imposible Por eso Es que algunos Están diciendo Que los milagros Ya cesaron Que las manifestaciones De la gloria Ya cesaron Porque eso Para la ley En la que ellos Viven Es imposible Por eso Que tenemos Que trasladarnos Escúchame una cosa El reino No es un lugar Geográfico El reino Es una persona El es el reino Y el es el rey Se llama Jesús Y usted tiene En su mente Que el reino Es un lugar Geográfico El reino Es Jesús Y el es el rey De ese reino Y hasta que usted No aprenda A verlo así Usted seguirá Seguirá Como están Algunos judíos Esperando Que venga El mesías Porque ellos Tenían en su mente Que el reino Era un lugar Geográfico Y tenían El rey Allí Y Jesús Decía El reino Del cielo Se ha acercado Él estaba diciendo Está frente a ustedes No sólo el rey De ese reino Sino que ese rey Cuando se mueve Mueve su reino Entero No las pasamos Hablando de Jesús Venga a tu reino Venga a tu reino Venga a tu reino Quiere que le diga una cosa Cuando nosotros decimos Venga a tu reino Estamos diciendo Todo lo que es legal En el cielo Es legal aquí ahora Todo lo que es ilegal En el cielo Es ilegal aquí ahora La ley es débil La ley no podía No podía con el pecado Pero Jesús Vino como el Dios De lo imposible Había una imposibilidad Yo no sé Si usted tiene Una imposibilidad Había una imposibilidad Y la imposibilidad Era El fracaso de Adán Ya no eran suficientes Los machos cabrios Ya no era suficiente Las tórtolas Ya no era suficiente Que el sumo sacerdote Presentara expiación Una vez cada año Ya eso no era suficiente No satisfacía los requerimientos Ya no podía No podía ordenar eso Y Dios dice Es imposible Por la ley Es imposible Que yo los redima A todos ustedes ¿Sabe por qué? Porque la ley Solo podía redimir Los pecados cometidos Ayer Hello Pero Jesús Pero Jesús puede redimir Los cometidos Ayer Los cometidos Hoy Y lo que usted Va a cometer Mañana ¿Alguien está aquí Por favor? Entonces Dios Tuvo que valerse De ese imposible Para manifestar Su gloria ¿Usted cree Que ese diagnóstico Que le dieron Es para que Usted esté En una esquina Llorando? ¿Usted cree Que el matrimonio Como usted lo tiene Es para que usted Esté afligido? Es el momento Más maravilloso Para que usted Sea testigo De la gloria De Dios ¿Se acuerdan De aquel muchacho? Los discípulos Le preguntaron Maestro ¿Quién pecó? Este O sus padres Y Jesús le dijo Ninguno de los dos Él está así A propósito Porque yo necesitaba Una excusa Para manifestar Mi gloria Y me valí De la ceguera De Él Para que el mundo Pudiera ver Mi gloria ¿Quiere que le diga algo? El Señor Se va a valer De su condición Actual Para que Panamá Pueda ver Su gloria No importa Lo que usted Esté pasando Ahora Parece firme En el Dios Que usted le sirve ¿Alguien aquí Sirve a Dios? ¿Alguien aquí Sirve a Dios? ¿Usted cree que usted Tiene el Dios De lo imposible? ¿Usted está convencido De eso? Jeremías 32 27 Dice He aquí Yo soy Jehová Dios De toda carne Y le hace una pregunta A Maranata Esta noche Habrá Algo Que sea Difícil Amo a Dios Porque lo que nosotros Vemos imposible Él lo ve Como una dificultad Hello Y el dice Yo soy Jehová El Dios De toda carne Y lanza Una pregunta No porque Él tenga duda Sino porque El pueblo Cada vez que Tiene una situación Empieza a dudar Del Dios Que le sirve Entonces Él dice Habrá algo Que sea Algo difícil Para mí Él nos está retando Y nos está diciendo Busca en tu lista De problemas Uno que sea Difícil para mí Eso es lo que El Señor Te ha traído Esta noche Aquí a decirte Busca en tu lista De imposibilidades Alguna que sea Difícil para mí Mateo 19 26 Dice Y mirando Los Jesús Les dijo Para los hombres Esto Es imposible Más para Dios Diga conmigo Para Dios Todo Hello Todo es posible Para tu médico Es imposible Ese diagnóstico Más para Dios Eso es posible Para tu banquero Es imposible Resolver eso Más para Dios Eso es posible Para los psicólogos Es imposible Eso Más para Dios Eso es posible Usted tiene que Pararse firme Y tomar una decisión Usted va a creer A lo que dice La carne O usted va a creer A lo que dice El Dios Que usted le sirve Es tiempo de que Usted tome su lugar Como hijo de Dios Como siervo de Dios Y se pare firme No importa lo que Le hayan dicho Pastor pero yo Tengo un diagnóstico Está confirmado Tres veces Para los hombres Eso es imposible Pero para mi Dios No es imposible Me decía el Señor Mi corazón Llora Al ver a mi pueblo Cargando enfermedades Que yo Ya le sané Me decía el Señor En mi corazón Hay una tristeza De ver a mi pueblo Atribulado Cuando el castigo De su paz Yo lo cargué Pero que está pasando Con el pueblo de Dios Están más conscientes De su realidad natural Que de su verdadera realidad Que es la espiritual Es tiempo de que usted Deje esta dimensión Hermano Le van a llamar loco Le van a llamar soñador Pero usted y yo Fuimos llamados No a vivir en esta dimensión Natural Si no a vivir En una dimensión Sobrenatural En donde los milagros En donde los milagros Son posibles Es cosas diarias Cotidiana Quiere que le diga una cosa En el mundo del espíritu Los milagros son normales En el mundo del espíritu Las bendiciones económicas Son normales Aquí en el En el ámbito terrenal Es que eso es ¡Wow! Pero ¿Por qué? Si nosotros Somos seres espirituales Si nuestra ciudadanía No es de esta tierra Escúcheme por favor Mi Biblia dice Que aunque estamos En este mundo No pertenecemos A este mundo ¡Hello! Nuestra ciudadanía No es de este mundo De esta esfera natural Es celestial ¡Hello! Por eso es que la Biblia dice Que Dios nos bendijo Con toda bendición ¿Dónde? En nuestro lugar Permanente de residencia Tienen que ser Los lugares celestiales Pero usted sabe Que ha pasado Que los cristianos Piensan que los lugares celestiales Son en un momento De adoración En un momento De elevación No eso no es un momento Tiene que ser tu vida Desde el momento Que aceptaste a Jesús Tienes que vivir En los lugares celestiales Interesante Cuando decimos Yo quiero un instante Nada más Y Dios dice Yo te llame No para un instante Sino para la eternidad Para que este sea Tu hábitat natural Donde los milagros Te sucedan Donde Donde los milagros No te sorprendan ¿Sabe que ha aprendido? Los milagros Son para los incrédulos Le golpeé la religión A algunos Los milagros No son para nosotros Nosotros estamos Tan seguros De nuestra herencia Que cuando eso Cuando hacemos el cambio Hello Cuando le sacamos Tarjeta roja A esa situación Yo no sé si es una enfermedad Tú dices Espérate Esto es ilegal Salte de aquí Eso no es un milagro Eso es establecer El principio del reino El orden del reino En tu vida Para los incrédulos Eso es un milagro Wow Para usted Y para mí Se llama reclamar Nuestra herencia En Cristo ¿Alguien está listo Para reclamar Su herencia esta noche? ¿Alguien está listo Para patear El diablo esta noche? Usted es heredero Usted no es milagrero Los milagros Dios lo hace A través de nosotros Para los que no crean Empiecen a creer Hello Usted es un cargador De milagro Para bendecir a otros Pero usted y yo Vivimos de herencia Del reino Y creo que papá Nos ha enseñado Suficiente acerca de esto De hecho Lo que le estoy diciendo Lo he aprendido De mi padre Cuando yo vivía Dependiendo de Un milagro financiero Un milagro financiero Un día me dijo Nene Tú no fuiste llamado A vivir de milagro financiero Sino de principios Establece los principios Para que tu finanza camine Y sonaba tal vez duro Pero hasta que no lo hice Hello Porque Porque los milagros La gente que espera milagro Todavía tiene la mentalidad Del estanque de Betesta Usted sabe que pasaba En el estanque de Betesta De tiempo En tiempo Venía un ángel Y el primero que descendía Jesucristo Hizo un estanque Aquí adentro Y vive agitándolo Vive agitado Vive agitado Ese estanque Ya no se metió un ángel Se metió al que ordenó El ángel ir Entonces ¿Por qué estamos Por debajo de eso? ¿Por qué no nos hemos Encontrado realmente Con ese Dios? Hemos oído hablar De ese Dios Interesante Que nos emociona Oír hablar de ese Dios Yo no vine a emocionarlo Yo ni sé Ni sabía Por qué estaba yo aquí Yo nunca estoy aquí Por lo menos Predicando No Le decía Señor Con el nivel Tan alto De revelación Y de palabra Y de enseñanza Que hay aquí Yo como que sobro Y le dije Señor Con lo único Que tú me puedes ayudar Es con demostración De poder Porque yo no puedo darle Una enseñanza A la altura Del pastor Vladimiro De mi papá Lo digo con mucha humildad Yo no soy maestro Yo soy pastor Y con trabajo Por eso que dependo De la manifestación Del poder de Dios Es suficiente Un solo encuentro Con el Dios De lo imposible Para que lo muerto En ti tome vida Un solo Encuentro No hay que ir A un encuentro Reencuentro Por encuentro Y todas las demás cosas Uno Uno verdadero Uno real Mi Biblia dice Que Abraham Tuvo un encuentro Con Dios Un encuentro Con Dios Y Dios le dijo Romanos 4 17 al 21 Como está escrito Te he puesto Por padre De mucha gente A un anciano Con una mujer Anciana y estéril Se encuentra Con Dios Y Dios Le dice Te he puesto Por padre De mucha gente Pareciese como Que si Dios Estaba burlando De Abraham Pero Dios Le estaba diciendo Permíteme presentarme Yo soy el Dios De lo imposible Y ese es el Dios Que hoy Se te puede presentar Es decir Permíteme presentarte Porque tal vez Tú digas Ya yo tengo El diagnóstico Es más Ya tú digas Yo estoy En el tratamiento O tal vez Tú digas Ya esto No tiene remedio Y Dios Te va a decir Permíteme presentarte Yo soy El Dios De lo imposible Sabe por qué Porque cuando Dios Está dispuesto A hacer algo En usted Lo que menos Le importa Son los argumentos Que usted Y el diablo Tenga Mi Dios No anda Pidiéndole permiso Al diablo Para hacer Lo que Él va a hacer Los que pensamos Que le pedimos Permiso Al diablo Son algunos Cristianos Si es tu voluntad Hace rato La voluntad De Dios Era nuestra sanidad Hace rato La voluntad De Dios Era nuestra bendición Hace rato La voluntad De Dios Era nuestra paz Y todavía hay gente Que está diciendo Si es tu voluntad Si es tu voluntad Por eso es que Cuando Dios Tiene un propósito Dice permítame Escúchame una Cosa ¿Hay alguien Enfermo aquí? Están sanos Que bueno Y espero Que estén sanos Porque a veces Nos hacemos Los super espirituales De que yo No voy a confesar Negativo No con la boca Pero si con el corazón Que es peor Y después Usted lo ve por ahí Y si abre La bolsa Tiene 45 Medicamentos Que se toma Diario El pastor Preguntó Quien está Enfermo Para sanarlo Y usted Dijo Que usted Estaba sano Delante De Dios En quien Creyó El cual Da vida A los muertos Da vida A los muertos Y llama Las cosas Que no son Como si Fuesen Y llama Tu finanza Que no es Como si ya Fuese Y llama Tu matrimonio Que no es Como que si Ya fuese Restaurado Y llama Tu familia Que no está Sirviendo Como que si Ya están Sirviendo Y llama Tu esposo Que está Descarriado Como que si Estuviera Aquí Predicando Ese es el Encuentro Que usted Y yo Necesitamos El Encuentro Con el Dios Que da Vida A lo Que está Muerto En ti Y que Llama Y que Llama En ti Lo que No es Como que Si ya Está Se supone Que ese Tiene Que ser Nuestro Lenguaje Pero Abraham Tuvo Que hacer Algo Y fue Creer Fue Creer No solo Creer En Dios Sino Creerle A Dios Porque El gran Problema De la Iglesia Es que Dice Yo Creo En Dios Los Demonios Hacen Exactamente Lo Mismo Y Hasta Hacen Un Poquito Más Tiemblan Mi Biblia Dice Que ellos Tienen Fe No me Mire Así La Biblia Dice Que ellos Creen Y que Hay Cristianos Que ni Creen Y se Sacuden Pero El sacudido No es De Fe No me Diga A mi Que un Demonio Tiene Más Fe Que un Hijo De Dios No Me Diga A mi Que Desde Que Yo Me Paré Aquí Ya Los Demonios Empezaron A Correr Y usted Todavía Está Creyendo Que Va Pasar Te Lo Voy A Volver A Decir Ahora A ti Yo Estoy Convencido De Que Ellos Creen Y Tiemblan El Asunto Es Si usted Cree Si usted Cree Algo Va a Pasar En Usted Esta Noche Porque Ya En El Mundo Del Espíritu Ya Pasó Diga Que Ya En El Mundo Del Espíritu Ya Pasó El Asunto Es Que Tiene Que Pasar En Usted La La Biblia Dice Que Abrán Creyó En El Dios Que Da Vida A Los Muertos Y Que Llaman Las Cosas Que No Son Como Si Fuesen Dios No Le Dijo Abrán Te Voy Hacer Él Dijo Ya Te Hice Padre De Mucha Gente Dios Esta No Te Cree Usted Lo Cree Dios No Dice Te Voy A Prosperar Dice Ya Te Prosperé Usted Tiene Que Pararse Como Abrán Tu Finanza Están Quebrada Pero Tú Crees Al Dios Que Da Vida A Los Muertos Hello Pastor Pero Es Que Yo No Tengo Ni 25 Centado En El Bolsillo Yo Creo el Dios Que Llama Las Cosas Que No Son Como Si Usted Todavía Se Llam Empleado Dios Lo Llama Empresario Alguien Está Aquí Por Favor Hello Usted Todavía Dice No Yo Estoy Muy Nuevo Para Predicar Dios Ya Lo Llama Predicador No Es Que Mi Hijo Está Muy Rebelde Mi Esposo Está Muy Rebelde Dios Lo Llama Siervo Obediente El Problema No Está En Dios El Problema No Está En Dios El Problema Está En La Gente Que Tiene A Dios En La Boca En La Mente Pero No Se Lo Ha Metido En El Corazón Y No Estoy Hablando De Inconversos Ya Que Estamos En Esto Sabe Usted Que Hay Más Incredulidad Sentado En La Iglesia Cada Servicio Que Lo Que Hay En La Calle Caminando Hello ¿Por qué? Porque Solo Me Encontré Con La Iglesia Correcta Solo Me Encontré Con La Palabra Correcta Pero Y Entonces ¿Qué? Entonces ¿Qué? Eso No Es suficiente Ese es el Primer Paso Usted Sabe Porque Tanta Gente Ha Venido A La Que Es La Iglesia Correcta Con La Palabra Correcta Y Se Han Ido Porque No Se Han Encontrado Con El Dios Hello Y Usted Si Viene Aquí Para Encontrarse Con Los Predicadores Lo Veo Mal Lo Veo Mal Usted No Viene A Una Cita Con El Pastor Vladimir Con Mi Papá Y Conmigo Usted Perdóneme Usted Viene Aquí Para Tener Una Cita Con El Dios Que Yo Cargo Por Eso Que Usted Tiene Que Tener Una Preparación Cuando Usted Está En Casa Voy A Mi Encuentro Voy A Mi Cita Le Decía Yo A La Iglesia En Estos Días El Peor Error Que Los Cristianos Cometen Es Cuando Me Siento Deprimido No Voy A La Iglesia Quiero Usar Una Palabra No Esa Que Tengo Aquí Tú Quieres Morir En Tu Flex En Lugar De Resucitar En El Altar Si Usted No Tiene Fuerza Venga Aquí Está Si Usted No Tiene Provisión Venga Aquí Está Si Usted No Tiene Salud Venga Que Aquí Está En La Casa No Está Aquí Él Creyó En Esperanza Contra Esperanza Por Donde Él Lo Veía Solo Tenía Que Esperar Porque Si Se Veía Él 99 Si Veía Sara Otro Pocotón Y Estéril Así Que Él Hacía Así Dios Dios De Lo Imposible Hay Momentos En Que Tenemos Que Anclarnos Del Dios De Lo Imposible Cuántas Ves Se Vas A Ver El Diagnóstico Que Te Dio El Médico Cuántas Ves Se Vas Hablar De Ese Diagnóstico Cuántas Ves Se Vas Hablar De La Cris Que Tienes En Tu Matrimonio Cuántas Ves Se Vas A Se 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 Haciendo Lo Es Más En Una Conversación De Cristiano Escuchar Sus Crises Sus Problemas Sus Dificultades Que Escuchar Su Dios Esa es Una De Las Razones Por La Cual No Hemos Podido Conquistar Porque La Gente Te Mira Y Dice Tú Eres Cristiano Hablas Muy Bien Tienes Buena Retórica Tienes Pinta De De Sacro Pero No Te Veo La Manifestación Usted Sabe Cómo Son Los Cristianos Estudia El Libro De Los Hechos Hasta Los Que Servían Mesa Tenían Poder Esteban No Tenía Micrófono Y Plataforma Sirviendo Mesa El Espíritu De Dios Se Manifestaba En Él El Asunto Es Que Ahora Yo Creo Que Lo Que Me Da La Unción Y El Poder Es La Plataforma Y El Micrófono Ah No Usted Puede Sanar En Su Trabajo Usted Puede Libertar En Su Casa Usted Puede Libertar Hablando Con Alguien Pastor Pero Es Que Yo No Tengo El Título De Pastor Tiene El Título Más Grande Hijo de Dios Pero No Cualquier Hijo De Dios Jesús Mismo Le Tocó Cambiar De Dimensión El Cielo Se Abrió En El Jordán Y Dijo Este Es Mi Hijo Amado En Quien Tengo Complacencia Pero Jesús Sabía Y Le Voy A Dar Algunos En La Religión Que No Era Suficiente Ser El Hijo Amado De Dios Porque Dios No Solo Necesitaba Un Nenito Consentido Por Eso Es Que Después El Apóstol Lo Menciona Como Hijo De Dios Con Poder Alguien Está Aquí Alguien Está Aquí O Ya Se Fueron Y Suena Bonito Decir Yo Quiero Ser Tu Hijo Amado Pero Dios Necesita La Naturaleza Está Aún Con Dolores De Parto Esperando La Manifestación Gloriosa De Los Hijo Con Poder La Naturaleza Grita Del Norte Del Sur Del Este Mientras Alguien Profetiza Que Jesús Va Venir La Naturaleza Lo Que Nos Está Diciendo Es Por Favor Manifiestense Hijo De Dios Pero Es Más Fácil Tomar El Fenómeno Y Decir Son Señales Del Fin Sabes Como Yo Lo Tomo Esa Naturaleza Necesita Que Yo Me Levante De La Barca Y Le Ordena El Viento Calla Y A la Mar Embudece No Hay Diferencia Entre El Poder De La Palabra Creativa Que Estaba En La Boca De Dios Y La Que Hay En Nuestra Boca En El principio Era El Verbo El Verbo Era Con Dios Y El Verbo Estaba Con Dios Pero El Verbo Se Hizo Carne Y Habitó Entre Nosotros Y Vimos Su Gloria Gloria Como La Unigénito El Padre Pero Ese Verbo No Se Podía Quedar En La Tierra Cumplió Su Propósito De La Tierra Subió Subió Al Tercer Cielo Se Sentó Y Dijo Yo Quiero Sentarme Con Ustedes Hay Un Solo Trono Y Que Hizo Me Meto Dentro De Ustedes Sabe Que Cuando Dios En El Principio Decía Algo Jesús Lo Ejecutaba Sigue Siendo Exactamente Igual Cuando Usted Y Yo Decimos Algo Por Eso Él Dijo Estas Señales Seguirán A Los Que Creen Ustedes Harán Las Mimas Obras Que Yo Hago Y Van A Ser Mayores Porque Porque Yo Voy Al Padre Y Cuando Ustedes Empiecen A Decir Yo Lo Voy A Hacer Yo Lo Voy A Traer Y Abraham No Se Debilitó En La Fe Al Considerar Su Cuerpo Que Estaba Ya Como Muerto Dejemos De Estar Considerando La Circunstancia Que Tenemos A Nuestro Alrededor Como Dice Mi Papá Déjese De Estar Cogiéndose Pena Usted Mismo Usted Piensa Que Agarrándose Pena Va A Mover A Dios Yo Si Cada Vez Que Un Cristiano Se Coge Pena El Mismo Se Mueve El Diablo Para Acusarlo Para Condenarlo Para Decirle Sigue Si Eso Es verdad Lo Que Tú Estás Diciendo Porque Porque Cuando Usted Empieza A cogerse Pena Empieza A hacer Confesiones Negativas Es decir Abre La Biblia De Satanás Y La Hace Realidad En Su vida No Puedo Satanás Dice Tienes Razón Tú No Puedes Él Es El Dios Del No Puedo El Dios Nuestro Es El Que Todo Lo Puedo No Tengo Satanás Dice Tienes Razón Tú No Tienes Yo Puedo Darte El Dios Nuestro Es Yo Te Suplo Todo Lo Que Te Falta Hay Que Aprender A Cambiar El Lenguaje Y No Solo Que Sea Un Léxico Sino Que Sea Un Modus Vivendos Porque Hay Mucha Gente Con La Retórica De Fe Hay Mucha Gente Con La Información De Fe Pero Donde Está La Manifestación De La Fe Donde Está Esa Manifestación Yo Decía Señor Con Todo Lo Que Hemos Oído De Papá Tiene Que Pasar Algo Pero Primero Tiene Que Pasar En Tengo Que Probar Me Esas Palabras En Mi Tengo Que Probar Que Funciona En Mi Tengo Que Ver Una Realidad En Mi Porque Si No Me Convierto En Un Papagayo De Papá Repito Todo Lo Que Está Diciendo Mi Papá Pero En Él Funciona Y En Mí No Ese Es El Problema De Algunos Papá Dijo Papá Dijo Papá Dijo Como Papá Dijo Pero Yo No Se Si Usted Ha Analizado Papá Nunca Dijo Nada Que No Lo Haga Vivido En Él Lo Que Yo Siempre Miro Lo Que Nos Dice Ya Se Lo Calzó Ya Lo Probó Ya Lo Usó Ya Lo Está Viviendo Un Encuentro Con Este Dios Te Abrirá Camino Donde No Es Posible Cuánta Gente Tiene Puertas Documento Usted No Califica Para Esa Casa Usted No Califica Para Esa Empresa Y Usted Que Hace Trata De Buscar La Calificación En La Tierra La Calificación Que Más Vale No Es La De La Tierra Porque Cuando El Cielo Te Califica Cuando El Cielo Te Califica Hasta El Mismo Diablo Tiene Que Abrir La Puerta Porque Tú Tienes Un Sello De Aprobado Del Cielo La Tierra Te Dijo Que No El Hombre Te Dijo Que No Reúne Los requisitos El Hombre Te Dijo Que Tú No Calificas Es El Mejor Momento Para Que Te Encuentres Con El Dios De Lo Imposible Que Te Va A Abrir Ese Camino Que Era Imposible Veo Gente Entrando Por Puertas Humanamente Imposible De Abrir Veo Gente Tomando Puestos Humanamente Imposible De Tomar Veo Gente Haciendo Cosas Humanamente Imposible De Hacer Veo Predicadores Iglesias Trayendo Palabra Humanamente Imposible De Armar Veo Iglesias Entrando A Lugares Humanamente Imposible De Conquistar Pero Sabe Que Fue Lo Que Tuvieron Un Verdadero Encuentro Con 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 Dios De Lo Imposible Así te dice Jehová Isaías 43 16 19 Y voy A profetizar Esto Sobre Alguien Así te dice Jehová El que Abre Camino En el Mar Y senda En las Aguas Impetuosas El que Saca Carro Y caballo Y ejército Y fuerza Caen Juntamente Para no Levantarse Fenecen Como Pabilo Quedan Apagados Dice Dios No Te Acuerdes Del No Que Te Dijeron Ayer Ni Traigáis A memoria Las Cosas Antiguas Escúchame Esto He Aquí Ahora Yo Hago Cosa Nueva Pronto Pronto El Pronto De Dios Es Hoy Pronto Saldrá La Luz No La Conoceréis Dice Otra Vez Abriré Camino En el Desierto Y Ríos En la Soledad Cuántas Veces Ha Visto A Dios Abrirte Camino Cuántas Veces Tú Ha Visto A Dios Abrirte Camino Y Usted Cree Que Esta Vez Va A ser La Excepción No Y Mil Veces No Esta A ver La Va Volver A Hacer El Dijo Otra Vez Abro Un Camino Para Ti Quien Te Trajo Aquí Fue Dios Y Abrió Un Camino Sobrenatural Para Eso Abrió Un Camino Inusual Para Eso Y Usted Cree Que Lo Que Está Frente A Ti Ahora El mismo Dios Que Abrió Camino Ayer No puede Abrir Camino Hoy Conoces Dios No Conoces A Dios No Conoces A Dios Dios Dice El Problema Es Estás Viviendo Del Recuerdo Malo De Ayer El Problema Es Que Estás Viviendo Con La Puerta Que Te Cerraron En La Cara Ayer Dios Dice Yo No Quiero Que Tú Vivas Estancado En El Ayer No Vivas De Lo Negativo De Ayer Vive En Lo Que Yo Voy A Hacer Otra Vez Diga Conmigo Otra Vez Yo Creo Que Ese Es Tu Caso Yo Creo Que Ese Es Su Caso Dios Lo Va A Hacer Otra Vez Toca Tu Vecino Y Dile Dios Lo Va A Hacer Otra Vez Dile Mírame Porque Dios Lo Va A Hacer Otra Vez Olvida Lo Que No Pudiste Ayer Desde Que Usted Tenga Ese Encuentro Empiezan Las Cosas Nuevas Para Usted Suelte Esa Carga De Ayer Suelte Esa Amargura De Ayer Suelte Esa Enfermedad De Ayer Suelte Ese Desánimo De Ayer Suelte Ese Diagnóstico De Ayer Suelte Esa Cris Económica Que Era De Ayer Lo Que Dios Te Está Diciendo Es Estoy Haciendo Algo Otra Vez Ahora Enfócate En Lo De Ahora Suéltalo De Ayer Suéltalo De Ayer Dile A tu Vecino Suéltalo De Ayer Porque Hasta Que No Sueltes Lo De Ayer No Podrás Tomarlo De Ahora Hay Gente Que Tiene La Mano Ocupada Con Lo De Ayer Ayer Aunque Sea Bueno Ya Pasó Suéltalo El apóstol Dijo Una Cosa Hago Prosigo Hasta Llegar A donde Y La Meta No Está Atrás La Meta Está Adelante Alguien Está Aquí Esa Puerta Que Está Cerrada Ahí No Puede Permanecer Cerrada Porque Tu Meta Está Detrás De Ella Se Va A Abrir Dije Que Se Va A Abrir Se Está Creyendo Lo Que Yo estoy Diciendo Usted Puede Empezar A Ver Cómo Esa Puerta Se Está Abriendo Que Te Miren Hoy Porque Mañana No Te Van A Conocer Tal Vez Tú Haces Así Y Al Lado Tuyo No Está Tu Esposo Tu Esposa Tus Hijos Tus Hijas Que Miren Eso Hoy Porque Mañana El Que Está Cerquita Tendrá Que Correrse Porque El Espacio Que Sigue De Su Familia Este Es El Dios Que Abre La Puerta De La Cárcel Yo Lo Conozco Hello Yo No Sé Cual Sea Tu Cárcel Pero Hoy Él Viene A Abrir Esa Puerta Hoy Él Te Toca En El Costado Y Te Dice Levántate Cíñete Y Sígueme Tú No Eres Quien Vas A Abrir La Puerta Dice Dios Soy Yo Que La Voy A Abrir Tu Tarea Es Seguirme Sigue Mis Pasos Sigue Mis Pasos Dice Dios Y Abro La Primera Puerta Abro La Segunda Y Abro La Que Da Tu Libertad Y Todo Y Todo Lo Haré En Esta Misma Noche Alguien Escuchó Lo Que Yo dije Todo Se Harán Una Misma Noche Hechos 12 6 Al 11 Y Cuando Herodes Le Iba A Sacar Aquella Misma Noche Diga Esa Misma Noche Pedro Durmiendo Entre Dos Soldados Sujeto Con Dos Cadenas Y Los Guardas Delante De La Puerta Custodiaban La Cárcel Y Aquí Que Se Presentó Un Ángel Del Señor Y Una Luz Resplandeció En La Cárcel Y Tocando A Pedro En El Costado Hello Que Necesito Antes De Que Dios Abra La Cárcel Un Toque One Toge One Toge Diga Conmigo Yo Necesito Un Toque Porque Porque El Toque Impregnó A Pedro De Fe Yo No estoy Hablando De Un Toque Ocasional Yo No estoy Hablando De Un Toque Del Dios De Lo Imposible Y Le Despertó Diciendo Levántate Pronto Un Toque Y Una Palabra Y Dice Y Las Cadenas Se Cayeron Diga Conmigo Hoy Se Caen Mis Cadenas Dígalo Fuerte Hoy Se Caen Mis Cadenas Y Le Dijo El Ángel Cíñete Y Átate Las Sandalias Y Lo Hizo Así Y Le Dijo Envuélvete En tu Manto Y Sígueme Y Saliendo Le Seguía Pero No Sabía Que era Verdad Lo Que Hacía El Ángel Sino Que Pensaba Que Veía Una Visión Escúchame Una Cosa Lo Es Un Sueño No No Una Visión Es Una Realidad Que La Vas A Disfrutar La Vas A Tocar Va A Ser Palpable Para Ti Pedro Pensaba Que Era Una Visión El Ángel Le Dijo Espérate Yo Te voy A Despertar De Ese Sueño Yo Te Está Ahí La Primera La Segunda Y La Puerta Que Da La Ciudad Y Esa Última Puerta Esa Última Puerta Se Te Va A Abrir Sola El Señor Ha Abierto Ya Dos La Última La Última Debido Al Encuentro Que Tu Viste Debido Al Toque Que Recibiste Cuando Te Pares Frente A Ella Ella No Va A Poder Contenerse Cerrada Alguien Está Aquí Por favor La Última No Puede Contenerse Cerrada La Última Se Tiene Que Abrir Por El Poder Del Dios De Lo Imposible Que Tú Cargas Dígase Abre Esta Puerta Alguien Está Creyendo Esto Alguien Está Creyendo Esto Subase El Nivel De Fe Porque Yo Ahorita Voy a Hacer Dos Oraciones Subase El Nivel De Fe Este Es El Dios Que Expulsa Los Demonios Que Ninguno Ha Podido Expulsar Alguien Escuchó Lo Que Yo Estoy Diciendo Los Santeros Creen Engañarte Que Pueden Expulsar Demonios Y Que Te Echaron Un Daño Ven Que Yo Te Lo Arreglo Usted Su Hijo Su Yerna Su Negocio Necesita Un Encuentro Con El Dios De Lo Imposible Para Que Ese Demonio Que Está Enraizado Allí Salga Marcos 9 17 El 18 Y Luego Leo 22 Al 24 Respondiendo Uno De La Multitud Dijo Maestro Traje A Mi Hijo Que Tiene Un Espíritu Mudo El Cual Donde Quiera Que Le Toma Le Sacude Y Echa Esfumarajos Y Cruje Los Dientes Y Se Va Secando Y Diga A Tus Disípulos Que Lo Echaran Fuera Y No Pudieron Eran Los Disípulos Y No Pudieron Pero Lo Que Él No Sabía Era Que Él No Lo Estaba Atrayendo De Cualquier Persona Él Estaba Atrayendo Frente Al Dios De Lo Imposible Y Hoy Es Tu Día Para Que Tú Traigas Tu Situación Frente Al Dios De Lo Imposible Lo Has Orado Has Ayunado Has Creído Has Confesado Y No Ha Podido Pasar Nada Pero Hoy Haz Lo Que Hizo Este Hombre Tráelo Y Di Mi Oración No Ha Podido Mi Traigo Ahora Y Muchas Veces Le echan El Fuego Y En El Agua Para Matarle Pero Si Puedes Hacer Algo Ten Misericordia De Nosotros Y Ayúdanos Jesús Le Dijo Si Puedes Creer Si Puedes Creer El Problema No Está En Que Si Él Lo Puede Hacer El Asunto Está En Que Si Usted Puede Creer Alguien Está Aquí Por Favor Si Puedes Creer Porque Al Que Cree Por Diga Eso Es Conmigo Diga Están Hablando De Mi Hay Aquí Que Cree Todo Te Es Posible Todo Te Es Posible Inmediatamente El Padre Del Muchacho Clamó Y Dijo Creo Ayuda Mi Incredulidad Hay alguien Aquí Que Crea Yo no Sé Si hay Alguien Aquí Que Todavía No Conoce Ese Dios De Lo Imposible Es La Primera Gente Que Voy A orar Si Tú Todavía No Lo Conoces A Ese Jesús De Lo Imposible O Si Tal Vez Lo Conociste Pero Por Alguna Razón Te Apart Te Apart Hoy es el día De tu Encuentro Con el Dios De Lo Imposible Olvídate De Quién Te va A ver Usted Necesita Un Encuentro Con el Dios De Lo Imposible Olvídate De Que Van A Pensar De Usted Tal Vez Usted Ha Estado Sentado En La Iglesia Por Año Pero No Lo Conoce Siga Alabando a Dios Siga Alabando a Dios Siga Alabando a Dios Todavía Puede Seguir Pasando Lo Lo Espíritu Santo De Dios 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 Alguien Más Alguien Más Que No Lo Conozca Alguien Más Que No Lo Conozca Alguien Más Que No Lo Conozca Alguien Que Desee Reconciliar Alguien Que Desee Un Encuentro Alguien 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 Puede Seguir pasando Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo La iglesia me ayuda a orar La iglesia me ayuda a orar La iglesia me ayuda a orar Hay una batalla Que se está librando En el aire Hay una batalla poderosa Shire la mascota El masaje Alguien más Quiere encontrarse Con ese Dios Alguien que no lo conozca Diga yo lo necesito Espíritu Santo 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 Alguien más Alguien más Alguien más Alguien más Alguien más Servidores ayuden Alguien más Alguien más Alguien que diga Yo lo necesito Precioso, Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso, Hijo de Dios, recibe toda la gloria. Usted viene para encontrarse con Él, Padre como a Saulo de Tarso, como a Saulo de Tarso, resplandécelos, resplandécelos, resplandece sobre ellos, resplandece sobre ellos, resplandece sobre ellos, resplandece sobre ellos. Espíritu Santo, Espíritu Santo, trae convicción. Trae convicción, 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 sana, sana a los enfermos, se sana a los enfermos, se liberta a los cautivos. Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Hoy es el día de tu milagro Dígale que hoy es el día de tu milagro Yo no sé si estás listo Hoy es el día de tu milagro 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 No son doctrina lo que te van a caer encima Es el poder de Dios Es el poder de Dios Es el poder de Dios de lo imposible Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Cambia, transforma, restaura Enfermos son sanados Sira la mar, rala la mazo Sira la mar, rala la mazo Correle, rala la mazo Correle vos Soy Imposibilidades de enfermedades Rápido Rápido Tengo 10 minutos para eso Yo no sé quién tiene una enfermedad Por la cual ha estado bregando Corre Corre, 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 corre Corre, corre, corre Corre, 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 corre Corre, corre, corre Para eso vino el Hijo del Hombre Para deshacer la sobra del pecado del Diablo Sanidad en el nombre de Jesús 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 Cáncer quistes, fibroma cualquier masa dolencia, diabetes cirralaba, ralaba reuma, artritis artrosi, diabetes hipertensión fuera en el nombre de Jesús fuera, lupus, fuera en el nombre de Jesús sanidad, sanidad sanidad, sanidad sanidad, sanidad sanidad, sanidad, sanidad Dios te sana, Dios te sana pon la mano en el lugar de tu dolencia Dios te sana, Dios te sana Dios te sana, tumores desaparecen quistes desaparecen fibroma desaparece, acceso desaparece, dolores se van dolores se van, sano sano, sano sano sanidad en el nombre de Jesús sanidad en el nombre de Jesús sanidad sanidad en el nombre de Jesús 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 sanidad sanidad en el nombre de Jesús sanidad en el nombre de Jesús sanidad en el nombre de Jesús Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Ese es el Dios que yo le creo El Dios de lo imposible Ese es el Dios que yo le creo El Dios de lo imposible Sanan el nombre de Jesús Sanan el nombre de Jesús Por la llaga de Cristo Por la llaga de Cristo Hay sanidad en la casa Hay milagros ocurriendo Hay milagros aconteciendo Hay milagros Se libre, se libre Hay libertad Hay libertad Milagros financieros ocurriendo Milagros financieros ocurriendo Milagros financieros Se corralamos Se corralamos Está hecho Está hecho Mírame Ya está hecho Levanta tus manos Está hecho en el nombre de Jesús Está hecho en el nombre de Jesús La justicia de tu fe se manifiesta ahora En el nombre de Jesús Yo bendigo a este pueblo Señor Yo bendigo a este pueblo Señor Yo bendigo a este pueblo Señor Diga gracias por mi sanidad Los que pasaron Para conocer a ese Dios Repitan conmigo Señor Jesús En este día Te doy gracias Porque tú Eres El Dios De lo imposible Hoy Jesús Yo confieso Que tú Moriste En la cruz Por mí Y hoy Jesús Te acepto Como mi Señor Salvador Y dueño De toda mi vida Señor Tu sangre Me hace libre Del pecado De la muerte Y de sus consecuencias Hoy Vivo para ti Soy nueva criatura Soy hijo de Dios En Cristo Amén Padre yo los bendigo En esta nueva vida Te pido Señor Que lo ayudes Señor A caminar en fe Alguien le va a ayudar Necesitamos un dato Para seguir orando por usted Les amo Les bendigo Gracias por orar por mí Sean bendecidos Que transformado Yo seré Con mi fe Te alcanzaré